¡Ja! ¡Ja! ¡Esto es Villa Zemaje! ¡Tres, dos, uno! ¡Sí, sí, sí! Pero por favor, eso no es verdad ¿Qué vas a partir si lo vas a lamentar? Tata, yo sé que tú trabajas, pero en seguridad ¡Ja! 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 En seguridad, y con esa cara es obvio que te voy a llamar Tienes una pinta y una vestimenta animal Tienes pinta de haberme choreado el celular Devuélveme, por favor Que me dices la verdad, pero tú no eres bueno Estás desesperado por lo que vemos Y estás tan desesperado, tienes miedo en los serenos Última ¿Por qué le choro, mi bro? Ya me robaste la batalla el día de hoy Esta es mi decisión ¿Sabes por qué? Yo soy escador Porque la batalla depende de mí Dime quién lo decidió ¿Quién lo decidió? Oye, payaso No me chambez No me alce los brazos Que que me haga los brazos Oye, en verdad Que te crees bueno O te crees la estatua de la libertad Pero esto es piezo Y yo empiezo Oye, diga No señales arriba Que me bendiste el día de hoy ¡Ja! ¡Ja! Oye, en verdad Yo alzo el brazo Esto es revolución Esto es libertad Esto es hacer free Y no me ganas, hijo de puta Si solo eres un Gil Esto es libertad Oye, Gil Todos manos arriba Y no estoy en la Plaza San Martín ¡Sí! ¡Se acabó! ¡Batería! Manos arriba Para que hagan piste Y me salva a ver, por favor Ok, curados El burro que van a dar Sobre el listo ¡Uf! Está muy brutal esto, hermano De verdad ¡Pon la boca! Curados Suben el listo a la fuente ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Se la llevan Razen, hermano Muy bien data Todo rey